Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, oh my god, no saben, hoy estoy emocionada, estoy nerviosa, estoy ansiosa porque hoy me van a estar acompañando a hacerme algo que nunca en mi vida he hecho. Es la primera vez en mi vida que voy a hacer algo así y es que me voy a tatuar, oh my god, qué emoción, estoy nerviosa. La verdad tengo la idea de tatuarme la carita de Kiki, pero no estoy segura si eso vaya a pasar, entonces estoy como, no sé, porque no sé si me duela, no sé si es mucho tiempo, porque dicen que puede durar como unas 3 horas a 4 horas, entonces la verdad no sé, no sé qué voy a hacer. Pero igual quiero que ustedes me acompañen en esta aventura que voy a emprender, así que vámonos, let's go. Hacerse un tatuaje es una decisión importante en la que tienes que pensar en cada detalle, buscar el mejor lugar que se identifique contigo y una tatuadora que sea impecable. Llegamos a Iris, ay Dios mío, qué emoción. Bueno, ahora sí, ya no hay vuelta atrás. Y luego de investigar por mucho tiempo, conseguí este lugar que queda en Miami. Es limpio, bonito y profesional y además con una vibra diferente a los de los lugares de tatuaje convencionales. Y ahora es momento de llenar algunas cositas. Así que empecemos con esto. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es literal llenando mis datos, dónde vivo, dónde voy a querer el tatuaje que todavía no sé y ese tipo de cositas. Bueno, ya lo llené, ya esto está listo mi rey. Entonces bueno, vamos a ver qué tal. Estoy esperando a Mari, a una amiga, a ver que me acompañe. Qué nervios. Siento que antes se pensaba que hacerse un tatuaje era de una persona mala, a una persona que estaba en un mal camino. Ahora, hacerte algo con significado es de lo más lindo. Ya no es un límite para conseguir lo que quieras en esta vida. Bueno, yo tenía pensado hacérmelo como aquí, pero no sé, no estoy muy segura que hiciera en un lugar que no se viera tanto, ¿saben? Como que no se viera tanto. Entonces el otro lugar que pensé fue hacérmelo acá, ¿saben cómo es este lado? Pero dicen que me huele un montón, entonces estoy de más nerviosa. O sea, ustedes no saben lo nerviosa y ansiosa que yo estoy. No sé cómo estoy haciendo, ni siquiera estoy de ahí. Y si de repente te quieres hacer como uno así bien espontáneo, vienes para acá y sacas uno. Un tatujecito. ¿Qué les parece? Aquí dicen como cuánto cuestan y todo. Uy, qué cool. Este lugar es bello. Aquí también puedes hacerte perforaciones, a lo mejor pronto me animo. Y también las pulseras soldadas. Qué nervios, qué nervios, qué nervios, señores, qué nervios. Soy de las primeras de mi familia que se está haciendo un tatuaje. Comentan aquí abajo qué creen que me voy a hacer. Pónganle pausa al video y díganme ustedes qué creen que me voy a hacer. Llegó el momento de conocer a mi tatuadora para contarle cómo quería exactamente mi tatuaje, mostrar la foto perfecta y así decidir. Miren, les voy a mostrar el lugar. Aquí se hace la magia. Aquí está Amanda. Amanda. No les había presentado a la tatuadora estrella del día de hoy. ¿Qué estás haciendo por aquí, Amanda? Estoy imprimiendo la fotito de perrito. Para que tengamos una referencia. Ay, mira, aquí está. Ups, cayó. Ya las tenemos. Sí. Sí. Un tamañito. A ver cuál vamos a decidir. Mi chiquirriqui, mi kiki. Mi chiquirriqui, mi kiki. El chiquirriqui también está perfecto. Sí. Creo que a mí me gustó el culo. Estoy de más o menos en este lugar. Todavía no. No, no, no. ¿Quieres el tepeño de la raza? Sí. Este es el más chiquitito. Quiero que me voy a dar un poco. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Uh-huh. ¿Qué? Este tamañito. Este es el tamaño grande. Sí. ¿Crees que después puedo como ponérmelos a ver en el lugar que lo decían? Sí. ¿Te imprimo dos segundos chiquitos y no te llamo? Sí. Dale. Gracias. Bueno. Todavía no sé si me lo voy a hacer aquí atrás. Aquí atrás. Qué nervios. Qué nervios. ¿Ten quién vino a acompañarme? Gracias, amigas. Mari. Hola, amiga. Estoy nerviosa. Estoy muy nerviosa. Nati. Hola. Aquí apoyando. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Dónde me lo hago? ¿Qué hago? A mí me gusta aquí. A mí también me gusta ahí. ¿Será que aguantamos el dolor en las costillas? Aguántese, hermano. Ay, Dios mío. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Yo no puedo añadir de mí. Por favor. Yo sé. Entonces ahí será. Y ustedes se preguntarán por qué estaba tan indecisa. Es que me habían dicho que en las costillas dolía un montón y el tatuaje aproximadamente dura dos a tres horas de hacer. Y es que tampoco lo querían en un lugar tan visible para así no aburrirme tan rápido del tatuaje y poder disfrutarlo al máximo. Así que vamos a probarlo en diferentes zonas del cuerpo. Estos pelos, hermanas. Primero me colocaron un tatuaje así como de esos que eras niños que se pone y si quieres lo puedes borrar para así decidir el lugar exacto de dónde lo quieres y el tamaño también. Habían dos tamaños, así que me puse el más pequeño en el costado de mi abdomen. A ver cómo quedaba. Así siento como si ya me lo hice. Estoy tan nerviosa como eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Les gusta aquí? ¿Qué creen? Qué nervios. Luego decidí probármelo detrás del brazo porque dicen que allí no duele tanto. La verdad eso es lo que me tenía un poco confundida. El tema del dolor y de aguantarlo por tres horas. Me daba miedo empezar y tuviéramos que parar porque me doliera mucho y no terminarlo. Aquí la verdad me gusta full pero no sé, es que prefiero como acá. Me gusta más el de aquí. Es más, me gustaría más ese tamaño aquí. Más grande. Sí. ¿Acá? Ajá. Mi preferencia sería esa. Ese más grandecito, ahí. Aquí, o sea, siento como que este tatuaje, como es chiquito, o sea, siento que se ve aquí. Pero me gusta como este tamaño. A mí me gusta más ese tamaño pero con este tamaño lo tenemos aquí. ¿Lo probamos? Amandita, ¿será que lo probamos? Veamos qué tal. Probamos el tatuaje un poquito más grande porque siento que así podíamos apreciar un poquito más los detalles de todo el tatuaje. Así que decidí escuchar esa opción que me dio Nati para ponérmelo. Yo sabía realmente lo que quería pero es que me daba tanto miedo arriesgarme a lo que les había dicho antes que no sabía qué hacer. ¿El tamaño te gusta ese? ¿En los dos lugares? Lo que tienes que ver es si te gusta cuando haces esto, cuando haces esto porque al ser un rostro va a deformarse un montón. Para los rostros la mejor aclaración va a ser el brazo. Me gusta aquí, o sea, porque la verdad como quisiera como que se viera tanto, me gusta acá. Esa es la cosa. O sea, porque si es acá, si me preguntas, preferiría hacerme algo más minimalista. ¿Por qué te lo haces más lindos? No me lo quiero hacer acá. O sea, porque lo pensé pero realmente prefiero acá que no lo voy a ver tanto. O acá que no lo gustaría. Son lugares donde no lo voy a ver tanto, ¿sabes? Es verdad lo que dices acá porque la verdad las pieles tiran, pues traer en muchas formas. También el cuerpo puede cambiar. El cuerpo puede cambiar en muchas formas, pero la verdad me gusta acá, a menos de que si lo hagas porque hace algo como un mix-up diferente sea un mundo también. Lo que tú haces es un mix-up. Pero para esta lo hacemos como un mix-up. Bueno, ya llegó la hora. Ya decidimos, bueno, que sea lo que requiera. ¿Y qué se siente estar acostada allí a punto de que te hagan un tatuaje? Yo diría que es una combinación de muchos sentimientos. Tienes ansiedad por saber cómo te va a quedar, felicidad, miedo. Estoy nerviosa pero estoy feliz. Porque no sé si no por mí chiquirrí. Llevo siguiendo este lugar por mucho tiempo. Así que me tranquilicé y dije, estoy en las mejores manos. Estoy con Amanda. Ella es magnífica en lo que hace. ¿Tienes brazos? No, tengo... ¿Tienes brazos? ¿Tienes brazos? ¿Tienes brazos? Para mí también era muy importante conseguir un lugar donde cada detalle era cuidado. Donde podía ver las agujas, abrirlas en mi cara y así estar segura de que todo se encontrara en orden. Y que fuera un lugar limpio en su totalidad. Mi mente solamente estaba preguntándose, ¿será que esto va a doler o no va a doler? ¿Cuánto dolerá? ¿Soportaré o no? Amanda, ¿qué crees? No me siento tan mal. Bueno, y ahora sí, esto comenzó. Ya casi, casi falta muy poco para conocer si realmente me dolió o no. Así que vamos a respirar profundo, vamos a relajarnos y vamos a sentir el primer toque de esa aguja en nuestra piel. ¿La verdad? ¿Qué creen ustedes? Creo que era peor lo que pensaba, ¿ok? Pues sí, no me dolió casi nada. Puedo decir que del 1 al 10, un 3. Creo que duele más sacarte la sangre, por lo menos a mí que me cuesta que me saquen la sangre. Y la verdad es que poco a poco fui disfrutando del proceso. Tuve momentos donde ya me quería quedar dormida, tuve momentos en las que no hablaba. Y también... Hermana, pero bueno. ¿Y se va a hacer la dura? ¡Perdón, perdón! No, no estoy llorando porque me duele. Estoy llorando porque estoy llorando, porque estoy llorando, porque estoy llorando por primera vez y porque es con mi herida y yo, con lo más lindo del mundo. Y que duele más sacarte un año que el otro. ¡Eh! Lloré por lo que significaba hacerme este tatuaje. Y también me dio ganas de dormir. Todo en uno, en menos de tres horas. Bueno, veamos yo. A ver qué tal. Uno, dos. Tres. ¡Oh, my God! Ustedes lo están viendo yo sin... ¡Qué bello! Está demasiado bello. ¡No! Estoy demasiado sorprendida. Esto se ve demasiado espectacular. Miren qué belleza. ¡Dios mío! Estoy demasiado contenta de verla. Me encantó. Está demasiado bello. Es una cosa increíble. ¡Aum! ¡Qué bello! ¡Esto es! ¡Qué bello! Ya se agota el chicle. Ustedes se preguntaran por qué me lo hice aquí y por qué estaba empeñada en hacerme lo acabo. Y la verdad, es porque Kiki cuando duerme conmigo, cuando va a dormir, siempre duerme de este lado. Y cuando yo me duermo así, que fue tal cual como estuve en todas estas dos horas haciéndome el tatuaje, Kiki siempre se me monta aquí encima y como que se queda durmiendo. Y además es el lado donde yo la agarro y la paseo y todo, entonces para mí es como demasiado importante haberme hecho. Y estoy muy feliz, muchas gracias, gracias. Se voy a llorar, se voy a llorar. Gracias. Ya lloro por todo. Esto está demasiado bello, o sea no se imaginan la belleza de esto. Yo creo que por cámara no se puede ver lo bello que es, estoy muy feliz. Y ahora sí toca escuchar todos los cuidados que tengo que tener después del tatuaje. Ellos me colocan un parche encima del tatuaje para protegerlo. Al quitarlo debo dejarlo al aire libre y luego lavarlo con jabón que ellos me dan y echarle la cremita especial para tatuajes que también me dieron ellos. Y así quedó esto, ya está listo, ahora sí, ya me voy a casita. O sea, estoy llegando y básicamente por esto es que yo me tatué tu carita, hija, porque eres lo más hermoso que existe, lo más especial. Nadie en la vida me va a recibir con esa alegría, con esa emoción, con esas ganas de ver a mamá y de jugar con ella. Que la próxima vez debería tatuarme el huesito, porque este huesito es una locura, o tú con tu huesito. Hija, quiero que veas algo que mami se hizo. Mami se hizo algo, mami. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Sí? Vamos a verlo, ven. ¿Estás emocionada? Mira esto, mira. Mira, mira, mira. ¡Ay, my God! Me hice tu carita, mami. Mira, mira. Míralo. ¡Wow! Mira, chiquita. ¡Wow! ¡Hola! ¿Dónde está la pelota? ¡Ven, con mi señorita, mami! ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! Estamos frente de la pelota aquí. Que ella va a saber, ¿verdad? Realmente, eso es algo que yo hice para ella. Ella no entiende, pero yo soy feliz de haberlo hecho. Ella es el más importante para mí. ¿Qué pasa, Kiki? ¡Ay, quiero jugar! ¡Ay, quiero jugar! ¡Todo el tiempo jugar! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Sí! Y bueno, la foto que había elegido de Kiki es una que siempre, siempre tengo de foto de perfil. Es esta que les voy a dejar aquí en pantalla. Y no sé, me pareció hermosa. Lo único que le quitamos fue como el cosito que yo siempre le ponía a Kiki aquí. ¡Uy, chocomom! Porque sentíamos que quizás no iba a verse tan bonito. Entonces se lo quitamos. Y la verdad es que me pareció que quedó increíble. Amanda hizo un trabajo espectacular. Pero bueno, este video no voy a terminar aquí porque les quiero ir mostrando cómo va cicatrizando el tatuaje. De aquí al menos a dos semanitas, ¿saben? Venga, como una semana. Con respecto al dolor, que si me dolió, cómo me sentí. La verdad es que en serio no me dolió mucho. Pensé que me iba a dolar muchísimo más. Yo estaba súper asustada, chicos. Súper asustada. Pero cuando le digo súper muy, muy, muy asustada que yo le decía a Amanda, o sea, yo no sé si hacérmelo en otro lado. Por eso es que estábamos como viendo dónde hacérmelo. Porque yo decía como que es que me da miedo que me duela mucho. Que sea un dolor insoportable. Que yo no pueda. Y ya, o sea, ya empezó y hay que terminar. Y ella me dijo, o sea, no te preocupes tanto por el dolor. Preocúpate más bien porque se mueve. Porque obviamente acá, si ustedes se dan cuenta, pues hay un movimiento. Entonces el tatuaje se mueve. No es como quizás acá o acá que el tatuaje no se mueve tanto. Pero la verdad yo quería un lugar que fuese como íntimo. Que no todo el mundo lo tuviese que ver. Y que de repente en algunos momentos yo pudiese taparlo. Y que no hubiese ningún problema. Y nada, no sé si este va a ser mi último tatuaje. Pero ajá, tenía mucho, mucho miedo. Y al final, ¿cuándo pasó eso? La verdad es que todo estuvo bien. Y la cosa fue que yo lloré. Yo me reí. Yo tuve frío. Tuve sueño. Yo creo que pasé por todos los procesos. De que una persona pasa, no sé. Pero yo estaba, o sea, como emocionada. Porque lo había logrado. Como que demasiado emocionada haberme hecho ese tatuaje. Y haberme hecho a Kiki. Que estaba ahí haciendo algo que nunca en mi vida pensé que iba a hacer. Y que ahora lo estaba haciendo. Y yo estaba como que súper contenta y súper feliz. Tenía sueño porque obviamente el tatuaje duró haciéndose como dos horas. Dos horas y media o algo así. Y estaba contenta. Entonces era como que muchas cosas a la misma vez. Eran demasiadas cosas a la misma vez. Y nada, estoy feliz. Les iré contando a medida que pasen los días. En iris también me dieron esta cajita donde consigo todo lo que necesito para cuidar mi tatuaje después. Como esta crema hidratante sin olor. Un metro para medir mi próximo tatuaje. Una bolsita linda. Un jabón sin olor. Y un recuerdito. También unas gomitas. Bueno chicos, ya han pasado tres días después de que me hice el tatuaje. Y bueno, ya es hora de quitarme este parchecito. Esta cosita. Entonces lo que tengo que hacer es quitarmelo. Lavarlo bien. Y luego de hacer eso. Dejarlo como que al aire como por 12 horas. Y luego de eso sí colocarme una capa finita de un producto que ellos me mandaron. Porque la verdad es que ellos me mandaron todo. Ajá, pero primero me voy a mojar un poquito esa área. Como para que esté como mojadito y sea como mucho más fácil. Muy bien. Ok. Entonces voy por este lado a ver. Hacia abajo. Es incómodo. Creo que ya lo saqué. Y así está. Miren qué pecho se ve sin nada. Qué belleza. No, amo. Ahora me voy a colocar como de la camisita que les dije. Voy a estar así todo el día cómoda. Me voy a lavar eso bien, esa área. Lo voy a dejar ahí. Y listo. Han pasado cinco días después del tatuaje. Y lo que siento es como que un poquito que me pica. Que un poquito que me pica por allá y por acá. Pero nada. El otro mundo. Lo que estoy haciendo es que dos a tres veces al día. Me lo estoy lavando con jaboncito. Y colocándome la cremita que no puede faltar. La cremita que ellos me mandaron. Y listo. Eso me ayuda un poquito a como aliviar esa picazón. Pero nada del otro mundo. Solamente es que tengo que estar pendiente porque a veces te hago como... Y digo, oh, el tatuaje. Vamos a probarlas un poquito. A ver qué tal. Son de energía. Me voy a comer solo una. Son ricos. Hoy es el día ocho después de que me hice mi tatuaje. Y bueno, chicos. Primera vez que me voy a poner un sostén. Me dio como un miedito. No sé. Siento como que me pongo algo y se puede salir. Pero bueno, yo no creo que pase nada. El tatuaje sí está hidratadito. Como siempre, ustedes saben. Pero sí, no sé. Me siento como un poquito asustada con ponerme sostén. Pero bueno, o sea. La vida es así. Y qué loco. Miren, es tan chiquito el tatuaje que con el sostén se tapa. O sea, tiene que ser como un traje de baño. O muy finito o algo así como que para que se vea. Y eso me encanta. Eso me gusta. Hoy es el primer día que vuelvo a hacer ejercicio. Ya pasaron unos ocho días. Mi primera vez que me pongo un bra de ejercicio. Y bueno, así va. Así va este tatuejecito. Estoy muy feliz. Ya pasaron aproximadamente unos 12 a 13 días, chicos. Y ya les quiero mostrar el resultado de cómo está el tatuaje. Sí se ve el tatuaje después de todos estos días. Miren lo lindo que se ve. Lo hermoso. Cada vez más cute. Cada vez más lindo. Algo muy importante. Si realmente te quieres hacer un tatuaje, por favor, está seguro. Muy seguro de eso. Porque a pesar de que ahora lo podemos como eliminar. Siento que es una decisión que tienes que tomar estando seguro. Y que realmente funcione para ti. Y quiero darles las gracias a todo el equipo de Iris. A Karina, a Tati, a Amanda. Gracias por su paciencia. Estoy segura que sin ustedes no me hubiese hecho el tatuaje. No me hubiese atrevido. Porque ustedes me dieron la confianza para poder hacer esto. Y la verdad es que estoy muy feliz. Estoy demasiado, demasiado contenta de haberlas conocido. Y de haberme sentido tan cómoda en este lugar. Y bueno, aquí está la protagonista de este tatuaje. En este momento quedó tatuado en mi corazón. Pero también en mi piel. Para mi Kiki significa demasiadas cosas. Significa valentía. Significa alegría, amor, lealtad. De todo. O sea, personalidad. Kiki me ha enseñado muchas cosas. Y por eso realmente decidí tatuármela. Porque es demasiado hermoso. O sea, es un sentimiento hermoso. Pero bueno, la experiencia en sí fue increíble. La verdad es que no me dolió. Pensé que no me dolió. Puede ser porque la aguja es muy finita para hacer retratos. Es posible. No lo sé. Puede ser que tengo el umbral del dolor. No alto. O sea, como que no me dolen tanto las cosas. O no me dolen tanto los tatuajes. Como de por sí. Pero bueno, creo que cada persona es diferente. Quizás lo que te dolió a ti no me dolió a mí. Y bueno chicos, yo creo que les conté toda la experiencia. Les quiero ir mostrando poco a poco cómo iba a ir mejorando. No he ido a la playa. Entonces bueno, no los hemos expuesto al sol todavía. Aunque es una zona que la verdad no creo que esté tanto el sol. Y bueno chicos, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Les mandamos un besito. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Hasta luego. Y les bye chiquitiqui. Bye. Lo, lo, lo. Lo lo, 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 lo. Bye. Bye. Bye.